Hola, buenos días chicas y chicos, ya es domingo, gracias a Dios, y ya vamos al campo, bueno, ahorita vamos a ir a un biberón, que mi esposo quiere ir a comprar una planta de plátano. Y allá viene Chopis con Carlita, Chopis, hola mi amor, está temblé y tiemble, sí, porque vienes emocionada Chopis, Chopis, ya llegamos al biberón. Ay, qué bonito. Ay, chicas, ya llegamos al biberón. Ponle la cadena, no sé si aquí adentro el perro, ¿sí? Miren todas las camelinas, qué bonitas, vamos a ver si encontramos un plátano. Mira, ahí hay uno, esta es una lima, miren ahí tiene sus limas, o limón, no sé, este es un naranjo. Uy, qué bonito está todo. Álzalo. Miren cuántas plantitas tan hermosas hay. Los pinos. Miren, este es un guayabo, un aguacate. Miren, ya tienen aguacates. Híjole, está lleno de plantas hermosas. Me quisiera llevar todo. Miren, venimos a ver los plátanos, ¿no? ¿No? No, mi amor, no sabemos si se vaya a soltar un perro. Oye, ahí viene, mira. Mira, ahí viene un gallo. Ahí viene un gallito. ¿Cuál te vas a llevar? Ay, qué bonito. Sí, cómo no, por acá está bien. Ay, qué bonito ya comprado el plátano, mi marido. Tienen muchos pollitos y gallinas. Miren esta, qué bonita. Qué cuelga. Miren. Miren esas naranjas. No las toques, hija. Limones, naranjos. Ay, qué bonito. Estos son naranjos, naranjos dulces. ¿Y están igual en 3.20? No, están 7.50. 7.50, ya más grandecitos. Sí, perfecto. Esto es mandarina, limones. Mandarina, limones, naranjo. Naranjo dulce. ¿Cuál? ¿Cuál? La de la camina. ¿Cuál es? Ah, sí, está bien bonita. Bien grandota. Y acá hay como unas zapatas y un ganchón. Ah, lo sé. Qué hermoso. Miren ese. Qué bonito. Se ve, no la dejes que se vaya para allá. Agárrala fuerte. Bien, chicas. A 25 por mayor o a partir de una docena. Tiene fresas. A 28 a la pieza. Qué padre. Sí, está bien. Loco blanco y verde. Vamos a la tienda, chicas. Por agua y botana, bolillos. Y a ver qué más compramos para comer allá. Miren. Ay, qué bonito. Qué bonito. Hola. Hola. ¿Por qué no habla? No sé. Yo voy a agarrar un agua. Yo voy a agarrar. Vamos a agarrar bolillo. ¿Cuántos bolillos? Cinco. ¿Un qué, mi amor? ¿Uno qué? Ah, no, andas con gripa. No es cierto, ya no. Sí. Helados. No, helados no. ¿Me pasas uno, mamá? ¿Un qué? Un dejes de agua. Ah, ok. A ver. Deja, pongo esta acá. Pues sí, pero sí hay gusanos de esos que dijo. Porque yo los vi ahora que sacaste el... ¿Cómo se llama? La calabaza. Ahí salieron en la tierra. Ya llegamos, chicas. Nada más que... Ahora bajar todo. Chopi, ya eres libre, Chopi. Ya eres libre, Chopi. Ya llegamos. Ah, sí. Ya están emparejando la tierra. De este lado. Bueno, chicas, ahorita nos vemos. Dejen, me ayudo a bajar las cosas porque miren cómo venimos. Miren, chicas, Chopi está bien feliz. Sí. Chopi está bien contento. ¡Corre, Chopi! ¡Corre, Chopi! ¡Corre, Chopi! Chicas, ya ahorita conecté la manguera para empezar a regar aquí todos los arbolitos. Miren ya, estoy regando ahorita el guayabo. Y está enorme y bien bonito. El mispero también. Ahí va. Súper grandote. Los papayos. Las Chopis. Y mi esposo ahorita va a plantar el... ¡Ven, Chopi! Va a plantar el plátano. Y por acá compramos bolillos en la tienda. Crema, queso. Compramos un queso, una crema, bolillos. En la central de bastos compré aguacate para hacernos unas tortas de aguacate. Y traemos fruta también. Traemos naranjas. Ay, creo que mi esposo no se trajo la jícama. Me iba a traer la jícama. Miren, chicas. Ya terminó de podar mi esposo todo. Hasta allá abajo. Ya quedó súper limpiecito todo. Y allá de aquel lado donde está el bote. Este de aquí. Ahí va a poner el... El plátano. Ahí de ese lado lo va a poner. Miren, anda Chopi ahí. Sí, ahí anda bien a gusto. Y la Carles también. No se queda atrás. Ahí anda bien a gusto. Y mi esposo, miren. Este poste de aquí ya está con cemento. El poste que está allá también ya tiene cemento. Este de aquí también ya. Ya quedó bien fijo. Y ahorita está haciendo el hoyo para hacer el último. Y... Y ya ponerle... Poner el poste con cemento. Miren, acá anda. Pero miren, este también ya quedó aquí bien fijo. Y acá está escarbando para hacer el hoyo. Para poner el otro poste. Y ya ahora sí poder poner... Las... Otros postes arriba. Como... Traves o como se llaman. Para que el tejabán. Sí, pues para que sostenga el tejabán. Pero ya quedó todo bien podadito. Ya casi también se termina de... De regar las plantitas. Ya nada más me faltan... Este... Una, dos, tres. Tres. Y ya plantar el... Ah, cuatro. Cuatro y plantar el plátano. Miren este que bonito va. Miren chicas lo que me preparé. Una torta con aguacate, crema y salsita de botella. También tenemos queso ranchero. Pero a mí se me antojó nada más así. Con aguacate y crema y salsita. Y pues es lo que vamos a... Es lo que voy a comer yo. Ya también hemos estado comiendo fruta chicas. Naranjas. Y bueno, pues provechito. Siempre llegamos a esa tienda chicas. A comprar. Y la verdad que está súper rico el bolillo ahí. Está súper, súper suavecito. Bien, bien suavecito. Y Carla anda en la bicicleta. Ya se anda dando vueltas. Y Chope anda atrás de ella. Corre y corre para todos lados. Y mi esposo ya está haciendo la mezcla para... Ya para poner el otro poste. El último poste que falta de este lado. Ahorita voy a ir a ayudarle. Nada más que está... Está apenas preparando la mezcla. Está poniendo arena con grava. Y ahorita yo sigo regando las plantitas. Así que ya me lo termino. Ahorita ya estoy en la última. Y pues... Mientras me estoy comiendo esta torta que se me antojó bastante. Ya es tarde chicas. Yo creo que han de ser como a las 3 o 4 de la tarde. Está bien rico. Si hubiera jitomate y cebolla. Que se me olvidó traerme. Y unos chiles jalapeños. Quedaría más rica todavía. Pero así está rica. Pero quedaría más rica. Chicas, les recomiendo esta crema que es de la marca San Roque. Está deliciosa la crema. Me encantó. Y el queso asadero también de esta marca San Roque está súper rico. Me imagino que el queso fresco también de esta marca va a estar muy bueno. Nada más que mi esposa agarró este. Pero esta marca es súper rica. Se las recomiendo. ¡Hola chiquita! Hola mami. Hola. Miren chicas, ya llegó el momento de poner el plátano. Adentro de ese hoyo. Así que el señor que nos lo vendió dijo que tiene que escarbar lo que es la bolsa de donde viene el plátano de esa profundidad. Y de ahí tiene que echarle como unos 5 centímetros de tierra. Y luego ya poner el plátano y luego rellenarlo con la tierra que el señor nos vendió. Porque dice que con esta tierra de aquí que no nos lo recomienda. Porque esta tierra es negra, se aprieta mucho. Entonces dice que no nos recomienda que quede bien apretada la tierra por la raíz. Que luego se puede echar a perder la raíz. Aquí ya está lleno mami. Ya se está tirando. Gracias por decirme Carlita. No me había dado cuenta. ¿Le pongo la tapadera o así te lo llevas? Es que esta agua es para la ceiba que está allá en la entrada. Tiene que estar hasta arriba. Tiene que chorrear. Pero poquito. Yo cuando volví ya estaba cayendo una cuenta ahí. Sí. Yo sigo buscando algo que le hizo papá. Y miren cómo está el mango. Ya recortó, ya recortó. Ahí va bien bonito el mango, chicas. Miren, es más rápido así nomás. No juegues con el agua, Carlita. No. No. Miren, chicas, el plátano. Miren, mi esposo le vendieron esto. Que dice que es jabón para las plantas como vitaminas. Y se le dice que se le pone así, creo que agarra con tres dedos hacia las plantitas. Y es pura vitamina para las plantas. Así que yo creo que le va a poner mi esposo a todas. Es dependiendo del tamaño. Si están pequeñitas es con lo que agarres con tres dedos. Y si están ya muy altas, como el mispero y el guayabo, es media cucharada sopera. ¡Ay, hija, ya se tiró! ¡Ay, se está tirando! Déjale, cielo. ¡Vá, córrele! No, no, no le cierres todavía. ¿Ya se llenó? ¡Sí! ¡Vá, llena, ahí está todavía! Se le va a rellenar un poquito más. Pero ahí está. ¡Échale más! Y ya le están echando la tierra. ¡Ya! ¿Ya? Ya, ahorita ya. ¡Ya, sí, sí! Entonces le van a quitar la bolsa. ¡Ja, ja! Un poquito más para tu lado. Ahí, mero. ¡Ahí! Échale, pero échale. Échale. Mucha. ¡Volteala, volteala! Así. Échale, échale. 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 ¡Sácalo! ¡Eso! ¿Ahora? Ahora regarla. Viene esto para acá. Para los lados. A ver, ahora vete de este lado. A ver si también está a la derecha. Ahorita ya se vino para acá. Tienes que jalarlo otra vez poquito. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Me viene el otro lado? Ahí voy. Sí, ahí. Ajá. Y yo siento como que falta todavía un poquititito más que lo jalaras de tu lado. Un poquitito más. Pero si no, ahí está bien. Le faltó tierra. Ajá. Pero pues ya está. Con esto. Échale a esta carne. Y ya le vas a echar encima las vitaminas. Yo digo que le he hecho las vitaminas por ahí abajo de la tierra negra. Ese es abono. Ajá. ¿Cuánto te dijo que le pusieras? Esto es así como si fuera una cucharada de azotera. Ok. Son como chiquitas de colores. No las vayas a tirar, hija, para echarle las demás plantitas. No, no, no. Pues ya quedó el plátano, chicas. Ay, no, qué bonito se va viendo. Qué bonito, qué bonito se va viendo todo. Y mi esposo ya se quería traer de una vez el naranjo. Y tú te querías traer un higo. Ay, sí, chicas. Ahí ya tenía el señor varios higos. Y uno ya está teniendo el fruto. Los higuitos. Los higuitos. Y, ay, no. Bien barato. 125, creo, dijo. Yo creo que el siguiente... El siguiente fin de semana voy a comprarlo. Porque yo sí quiero aquí tener un higo. A mí me encantan los higos. Me encantan. ¿Qué son higos? Es una fruta bien dulce. Bien, bien dulce, bien rica. Y le puedes poner así a los panques o pasteles que hagas. Como si quieres endulzar. Y queda bien rico. Y todavía le voy a poner este bote que está aquí encima. Para cuidarlo. No vaya a ser que vengamos el siguiente domingo y ya no esté. Es que los animales se la comen. Se comen las plantas. Por eso tenemos todos los árboles protegidos. Para que no se los coman los animalitos. A ver, hija, ayúdale. Levanta, échale adentro las hojitas. Del otro lado, hija. De ese lado. Sí, pues nada más es temporal en lo que crece bien. Como que se cerró de abajo, amor. ¿Cómo que se cerró? ¿Qué se cerró? El bote quedó como muy apretado. O sea, se cerró así, mira así. ¿Crees que esta si no le pongas, si no le pones el bote, sí se la coman los animales? Sí, yo digo que sí. Y sí porque es frutal, ¿verdad? Y porque pues ve, es pura hoja. Y está blandita. Está bien, bien, bien tiernita. A ver, yo le abro. ¿Ese tubo tú lo paraste? Sí. Listo. Ya. Miren chicas, aquí tiene mi esposo ya la arena con la grava y con el cemento ya para empezar a poner el otro poste. ¿A gusto, chopis? ¿A gusto, mamá? ¿A gusto mi colachón, muchach? ¿Y si escuchan los pajaritos? Yo desde cuando quería comprar una, es que no sé cómo se llama, es comedera para aves. Es un botecito, que ahí le pones comida para los pajaritos. Y, pero yo quiero comprar también uno para los colibrí, porque aquí yo he visto bastantes colibrí, entonces mi idea es comprar uno y comprar la miel para llenarlo y ponerlo en el árbol que está allá enfrente. Y, pero ya los hemos buscado por varios lados. En Home Depot está en $350, algo así. En, ¿dónde más lo vi? En una de mascotas, o sea, en una tienda de donde venden cosas para gatitos, perritos y eso. También los vi como en $300 y algo. En Walmart la vi también como en $300. Y, pues siempre sí está algo caro, así que pues voy a juntar, chicas, para comprarlo. Pero, el alimento no está tan caro, creo que la botella de litro está como en $150, algo así. De la, el néctar, como la miel para el colibrí. Pero sí, yo creo que voy a comprar uno pequeño, porque hay como pequeño y grande, pero yo creo que con el pequeño. Y también quiero comprar así como para ponerles comida a los pajaritos para que, como aquí hay mucho pajarito, como para que se escuchen. Pero bueno, miren, Carlita ya está echándole abono a las plantitas. Y, pues, ya está echándole abono a las plantas, y, pues, ya está echándole abono a las plantas. ¡Gracias! Miren, chicas, ya va a quedar aquí listo esto, este poste. Miren, chicas, hay una rana. Ah, es que vimos una ranita, ahorita se las muestro. A ver, Carla, pues, déjame pasar para que la vean las chicas. Miren, chicas, aquí hay una ranita. A ver si la pueden ver. Nada más que es del color de, es del color de la tierra. Ay, está bien bonita. Ay, qué bonita ranita. Ay, qué bonita ranita. Y yo, ¿quién sabe qué está haciendo? Mira. Nada más. Está comiendo pasto. Y, pues, ya prácticamente ya se terminó de poner aquí los postes, este, con cemento. Y ya nada más faltan los postes que van a ir, bueno, las traves que van a ir de ahí hacia el otro, y hacia el otro, y hacia el otro, y así, haciendo el cuadrado. Y ya pone el tejaban. También vamos a, la madera, los palos, los queremos barnizar, para que aguanten, pues, el sol, el agua, y todo, los climas. Y, pero yo creo que ya que esté armado primero todo el armazón, ya vamos a... Pues estos, ya los podemos pintar. Ya. Y por una siguiente semana traemos barniz para barnizar estos. Ah, pues dice mi esposo que ya la siguiente semana vamos a barnizarlos. Porque si ahorita lo que sigue, comprar los que van de aquí para acá, los dos. Ajá. Y ya luego los que van así a lo ancho, para que ya quede la estructura, y ya comprar las láminas, las láminas de teja para ponerlas encima. Ajá, el teja van. A lo mejor para la siguiente quincena, compro las que van, las dos, que van así a lo largo. Ajá. Porque esas son caras. Sí, sí, son caras. Pero ya está lo principal, ¿qué es estos bien? Armados ya. Bien armados para que no se muevan. Ajá. Si no, un aire se nos vuela todo el tejabán. Sí, eso sí. Pues bien. Y también el trabajo. Y también la siguiente semana voy a comprar el higo, chicas. ¿Qué? El higo. Quiero tener mi higo. Le salió una para acá. ¿Dónde? Esta ronda. Ajá. ¿Ya ves que le salió una para acá? Ajá. Y de esa que sale para acá, fíjate de arriba, ya le salieron otras dos. Sí. ¿Sí ves? Ajá. ¿Cuál me esperó? Este. 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 ¿Verdad? ¿Ya viste que el guayabo ya le salieron abajo? Ya son más largos las que están abajo. Y el guayabo, chicas. Yo, miren, yo ya le había puesto las bombitas. Y el guayabo está bien hermoso. ¡Mamita! Chicas. Pues ya, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos al lago! ¡Uh! ¡Uh! Ya guardando todo, guardando todo. Que nos vamos, nos vamos. Nos vamos y chopí al final comiendo. Nos llevan, nos llevan. Nos llevan, nos llevan. Ay, no estaba grabando. Aquí se veía tu cara. Ya nos vamos, chicas. Ya estamos guardando todo. ¿Mande? No, no, pero ahí se lo reconoja. Sí, son niños. ¡Ey! Las dos, te pones aquí. Ajá. Y tú. Tú ves, te pones aquí, te pones aquí y los dos. ¡Ahí! ¡Órale! ¡Qué padre! Ahí va la chopí, corre y corre atrás de Carlita. Voy a estar bien cansada. ¡Ay, qué bien! Se da la vuelta sin bajarse de la visita. Sí, se da la vuelta solita, sin bajarse. Es muy divertido. A ver, parada. ¿Esto lo vas a dejar aquí o hasta allá? No, hasta allá. A ver, parada. No, para que te paras del asiento. ¿Cómo le haces? ¿Qué le das? Parada. Otra vez. Subimos y ya. Ok. Lo que termino de cerrar. ¡Hola, chopí! Ay, pero hay que ponerle la correa, chopí. Ahí voy. Miren, ya nos vamos. Ya quedó aquí todo limpiecito. Bien podadito. Ya. El plátano ya quedó ahí. Esperemos que sí se logre. Y pues ya, chicas, ya nos vamos. ¡Mamá, cómo se pone! Ahí voy. Ya estamos en el lago, chicas. Nada más que hay música. Así que no les voy a poder hablar mucho. ¡Mamá! Cuida con el cebollo, hija. Ajá. ¿Vamos al puente? No, porque ya está, se cayeron las tablas. Miren, se va a caer. Miren. Miren, mami. Miren, miren, chicas, miren. Miren, miren. Miren, chicas, vamos a pasar por la fuente. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Pero la fuente me trae un, ya sabes, un puente y, ya sabes, sinidísima, pero bueno, nos tocó la fuente. Y una vez me quedé aquí jugando con los cremitos más. Y llegamos a usar y yo vengo empapados con matita del sanaje. Y uno me metía completa. Y uno más pisaba aquí abajito. Y pues César se metía allá adentro. Camina, Chupi. Miren, ahí vienen los patitos. Chicas, miren. Vamos a soplarlas. No voy a pedir un deseo porque ya pedí. Y estas se las dejo a ustedes. Pidan un deseo. ¿Listo? Miren, los patitos. Ay, qué bonitos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Yo, que me desconecte, voy, ya, chicas, ya hace rato que llegamos, pero no les pude grabar porque se me llenó la memoria y acabo de descargar los videos, este, ya se bañó Carlita, ya bañamos a la Choppy, ya corrió como loca, sí, vean, se puso toda bien contenta, Corre, corre, le encantó el baño, chicas, bueno, cada que la bañamos se pone así, súper feliz, nada más que miren, yo según me estoy secando el cabello, Me acabo de salir apenas ahorita de bañar, este, y pues no es tan tarde, son las 8 de la noche ya, ahorita Carlita ya va a preparar todo para mañana la escuela, su uniforme, su mochilita, todo que ya esté en orden, y bueno, pues... Chicas, más en ratito vamos a mostrar nuestra rutina de lavar dientes y carita, bueno, eso ya, pero ponemos las cremitas en la carita Después, dile que otro día Es que Carlita quiere que les mostremos nuestra rutina de... Noche De noche, de limpieza de la cara Sí Pero le digo que ya que compré yo las cremitas Mascarillas Y todo eso que necesitamos Este, así que, bueno, ahorita no porque nos acabamos de bañar, estamos limpias, nada más nos vamos a lavar los dientes Porque, bueno, yo ya cené, me comí una rebanada de rosca de chocolate Y me estoy tomando un café, pero ahorita que me lo acaben me lavo los dientes Y Carlita, sí se tiene que lavar sus dientitos para irse a dormir Sí, porque el que no se lava los dientitos, se les queda bien sucio y luego se los tiene que tirar Porque se pudren los dientes Y Chupis llegó con mucha hambre Está comiendo, qué bueno porque Ay, no, sí es mi preocupación que no coma Pero llegó y se llegó a dormir Pero Carlita se metió a bañar Y dije, no, viene la Chupis toda llena de tierra Entonces salió Carlita de bañar Y la metimos Y ya la metí a bañar yo Quedó súper limpia Con mucho jaboncito que le compré un champú especial Y huele delicioso Huele rico La cabeza no se la tallabas porque No, la cabecita no Los ojos O sea, le pasé nada más el agua y así Pero lo único que me faltó tallarle fue la cabecita, la carita Pero todo lo demás súper tallado Así que quedó súper, súper bien Y bueno, pues ya nos vamos a despedir aquí, chicas Porque tenemos que preparar todo para mañana Y ya a descansar Y pues muchas gracias por habernos acompañado en otro video más Se nos cuidan mucho Las queremos Adiós Le mando saluditos a mi abuela y a mi abuelo Adiós